Fundación Sonrisas con Futuro es una fundación que se creó hace aproximadamente 10 años, yo me vinculé a la fundación hace 8 años, está en la ciudad de Santa Marta, nuestro principal objetivo siempre ha sido velar por la calidad de vida de los niños, de escasos recursos de la ciudad de Santa Marta, en este momento estamos trabajando con dos comunidades, una comunidad que se llama Catanzama, que es de minorías étnicas, están los indígenas arhuacos, es un asentamiento que está en la carretera que va desde el Magdalena hacia la Guajira, y luego otro lugar que se llama El Curbalito, que está yendo hacia Bonda, que es un colegio al cual le estamos ayudando con infraestructura, y en este caso con el evento que vamos a hacer vamos a recaudar los fondos para poder construir un área lúdica, un área donde los niños se puedan divertir, vamos a construir un parque. Bueno, La Toya es mi prima, que la quiero mucho, siempre la he admirado, su ser, su corazón, su alma, y tiene un trabajo muy bonito, y yo este año celebro 20 años de trabajo con la danza en Colombia, y mi prioridad es el tema social, entonces decidimos unir fuerzas, ella tiene una fundación muy bella, la conocimos en diciembre, y el objetivo es donar la totalidad de la taquilla del espectáculo, para apoyar la fundación de La Toya, por eso el show se llama Bailando por Sonrisas. La danza oriental tiene una parte, obviamente la parte tradicional, los velos, las alas, cada baile tiene un significado, y también algunas fusiones contemporáneas como zamba árabe, cumbia árabe, la idea es unir toda la parte artística, cultural, y también hacer un llamado de conciencia a la gente de Colombia, a que todos juntos podemos hacer, con lo que sabemos hacer, algo por la paz y algo para ayudar, en este caso la niñez de Colombia. Bueno, la función dura dos horas, es en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, el sábado 18 de febrero a las 8 de la noche, tenemos 30 bailarinas en escena, un show muy profesional, con el cual Prem Shakti ha viajado los últimos 15 años a Egipto, y los últimos 4 hemos ganado medalla de oro, entonces realmente es un viaje para los sentidos, mucho colorido, mucha estética, mucha plástica, ritmos, toda la música y la melodía de oriente, y cada boleta que la gente compre, va a ser donada a la fundación que lidera La Toya, para traer todos estos beneficios a los niños de Santa Marta. Somos cuatro personas, en realidad, tres amigos de Santa Marta fueron los que comenzaron con la fundación, ellos se llaman Elmis Reyes, Lina Gómez y Marlon Gutiérrez, ellos comenzaron la fundación precisamente con este nombre, que se llama Sonrisas con Futuro, porque comenzaron la fundación dando sonrisas en Navidad, fue un proyecto que crearon haciendo pequeños eventos para en Navidad regalar sonrisas, y llevar alegría, y llevar un obsequio, y llevar entretenimiento, recreación a los niños de Santa Marta. Hoy en día seguimos con este propósito, con lo que comenzamos, tenemos cuatro barrios apadrinados hace muchísimos años, y todos los diciembres, ahí fue cuando Antonina se vinculó a la fundación este año, todos los diciembres llevamos sonrisas en Navidad, y bueno, ya estos proyectos específicos, una vez se recauda el dinero, apenas lo recibimos, comenzamos la labor de poner en marcha toda la construcción, y lo que vamos a hacer es casi que inmediato, así que siempre hacemos un antes y un después, para que la gente vea realmente lo que se hizo, lo que había antes, y lo que entregamos. Actualmente en estos dos proyectos específicos, que es la comunidad de Catanzama y el colegio que apoyamos en el Curbalito, son aproximadamente 160 niños, y en diciembre tenemos cuatro barrios apadrinados, y casi siempre llevamos aproximadamente 1.600 regalos en Navidad a estos niños. Normalmente hacemos un evento especial en diciembre, que se llama Una Noche de Sonrisas, es un evento que también llevamos muchos años haciéndolo en la ciudad de Santa Marta, es una noche en la que vinculamos artistas que nos apoyan de corazón, cantantes, hacemos un desfile de modas, y ese es como nuestro principal evento, que lo hacemos en fin de año, estamos haciendo ahorita una campaña también, junto con Mauricio Mancini y Nicolás de Subiría, que ellos tienen un restaurante que se llama Sir Frank, y crearon una hamburguesa específicamente para nuestra fundación, entonces la gente que va a Sir Frank a comer hamburguesas, y se come específicamente esta hamburguesa que se llama Double Double Burger, todo lo que se recaude de esa hamburguesa también va para la fundación, entonces estamos todo el año haciendo como pequeñas alianzas, y pequeños eventos para recaudar fondos para los niños. Bueno, todas las personas que nos están viendo están muy invitados, el próximo sábado 18 de febrero, Teatro Julio Mario Santo Domingo Sala Estudio, a este lindo espectáculo Bailando por Sonrisas, danza oriental, danza vara hindú, toda la sensualidad de oriente, y con cada boleta que ustedes compren, vamos a apoyar esta hermosa fundación que lidera la Toya, así que no se lo pierdan, los esperamos. Así es, la invitación es para todos, es muy sencillo, es muy fácil encontrar las boletas, lo pueden encontrar en www.primelafila.com, y en las taquillas de Cine Colombia, así que está súper fácil, en la taquilla del Teatro Julio Mario Santo Domingo también van a estar disponibles, así que no hay excusa, es un evento que va a estar maravilloso, lleno de color, lleno de alegría, lleno de sentimiento, y con una bonita causa, así que la invitación es para todos los que nos están viendo, a que nos acompañen el próximo 18 de febrero. ¡Gracias!